11 de septiembre, cambio de hábitos en los chilenos, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los 11 de septiembre se trabaja hasta el mediodía, la gente tiene que retirarse ante sus casas, se tiene que guardar. 11 de septiembre, Mineduc anuncia, suspensión de clases para este miércoles en 10 liceos de la región metropolitana. 10 liceos sin clases, muchachos. A ver, muchachos acá. Yo diría que es una vergüenza lo que está pasando porque el gobierno se está acostumbrando a resolver todo de la misma manera. Entra una turba a una farmacia, cierran la farmacia. Hay delitos afuera del caupolicán, quieren cerrar el caupolicán. No pueden controlar a los colegios, cierran a los colegios. ¿Por qué las personas tienen que seguir pagando por esos delincuentes que creen que pueden hacer y deshacer con los bienes públicos y privados? ¿Por qué este gobierno sigue justificando el quitarle el derecho a la educación a los estudiantes? Yo estudié en el Instituto Nacional y no hay nada que me dé más vergüenza que ver cómo se han echado al emblema de la educación pública. Doctor, da la impresión, y les quiero preguntar acá, Arturo, no sé, da uno, Nico, que los 11 de septiembre, el Día del Joven Combatiente, como que hasta el mediodía se trabaja. ¿Sí o no? Como que en la oficina, muchachos, hasta el mediodía, listo, se va, cierran cortinas, la gente se guarda, los que tienen comercio, digamos, y tienen cortinas de metal las ponen, como que nos tenemos que preparar para que destruyan la ciudad, ¿o no? A ver, dos cosas me gustaría decir. Primero que nada, es efectivo lo que plantea Jorge y lo que aquí se ha dicho. Al parecer, ya es casi un patrimonio del país que el día 11 de septiembre se trabaja a mediodía, y lo peor de todo es que al parecer ya es un patrimonio del narco, de la delincuencia en general, que el 11 de septiembre cae un poco la luz y se toman los espacios públicos. Eso es así, y pasan absolutamente todos los lugares de Chile, los lugares populares, etcétera. Pero acá hay dos cosas que atacar y que identificar. Primero que nada, ¿por qué suele suceder esto? Esto no es parte de un gobierno solamente, Jorge, porque también pasó en el gobierno de Piñera 1, en el gobierno de Piñera 2. O sea, esté la derecha, esté el centro, esté la izquierda, esté quien esté, parece que está, digamos, encaucado en el razonamiento nacional de que el 11 de septiembre es un día de conflicto y es un día de poco trabajo. Pero hay dos aristas. Primero, hay una arista que es más política y que tiene que ver con que acá, y esta es una impresión muy particular, no hemos terminado de cerrar el ciclo. Pero todavía hay familias que buscan a sus detenidos desaparecidos. Hay un plan de búsqueda que no ha terminado de ejecutarse. Hay gente que no ha podido cerrar el ciclo. Y esa gente, obviamente, levanta la voz, se toma los espacios, y muchas veces esos espacios también son violentos, hay que decirlo. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de manifestación violenta, pero hay manifestaciones violentas. Eso es una parte del análisis. Pero tú me dices que hay gente que no ha cerrado el ciclo, yo lo entiendo perfectamente y empatizo absolutamente con eso. Pero hace tres semanas atrás de búsqueda, y si puedes buscar la noticia, resulta que ahora adjudicaron trato directo, un software, una aplicación, para hacer todo este tracking y esta búsqueda. Y la misma gente que está en la búsqueda, dicen, pero ¿cómo hacen esto? Bueno, pero... Entonces, al final, es un negocio, ¿no? Entiendo que el software no es... A ver, para que termine Nico... No, 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 es el hijo. Que termine Nico, que termine Nico, me paso para allá. A ver, Nico. No, o sea, tú tienes toda la razón, Gonzalo. Aquí, finalmente, a ver, porque lo que vamos a ver en este programa, y lo que en general se ve en la opinión pública, es que la derecha ataca a la izquierda, que son ellos los mafiosos, quienes están hablando las bandas de robo, etc. Y la izquierda va a decir que al contrario, que es la derecha, etc. Pero la realidad, país, es que hoy día, esto ha permanido de tal manera, que desde el centro hasta la izquierda y la derecha, absolutamente todo en Chile, tienen alguna arista con este tipo de situaciones. Entonces, esto no es propiedad de ningún sector político en particular. Eso hay que dejarlo sumamente claro. Y qué es lo que vemos hoy día, es que si tú analizas la situación de gobernaciones, los casos de gobernaciones son todos principalmente del Frente Amplio del Partido Comunista o partidos progresistas. Cuando ve la raigambre ligada a casos del empresariado, está bien, son casos ligados a la derecha. Pero tiene a los dos sectores exactamente lo mismo. Y más aún, si le agregas un condimento extra, sectores que además tienen acceso a los jueces. O sea, tú tienes sectores que son capaces de poner jueces, de determinar cómo fallan esos jueces, de llegar a acuerdos con empresas privadas para poder hacer cambios en el país. Entonces, el desastre es absolutamente total. Muchachos, acá. Abuelo, y de paso para acá, muchachos. Hay que agregar a lo que dice Nicolás. En el caso de la gobernación de la Araucanía, es la que tiene el negocio más turbio con los convenios y las fundaciones. No, no, no. La mayor cantidad de plata está ahí. No me saques del 11 de septiembre, abuelo. Es que quiero volver a eso. Mira, yo creo que efectivamente hay un problema no resuelto. Me suena poco eficaz hablar del ciclo, cerrar el ciclo. Efectivamente, tenemos una herida abierta que no está cerrada. Y lo que pasa es evidente, hay generaciones, o sea, estos jóvenes republicanos que no vivieron, no sufrieron el golpe de Estado, tienen una perspectiva completamente ingenua respecto de qué es lo que ocurrió. O sea, no hay dolor ahí, ¿no es cierto? El que aparezca gente, hablando en esos términos, lo que genera es precisamente abrir, reabrir heridas. Y por otro lado, creo... Perdona, Pablo, que te interrumpa. Creo que no es relevante. Yo creo que en ese video hay otra cosa. Hay falta de empatía. Bueno. Que es muy importante en la vida, digamos. Y ponerme en el lugar del otro y entender que es más complejo. Pero eso, Gabriel, eso, Gabriel, se suma. Eso es reabrir heridas y abrirlas con heridas que son muy dolorosas. Pero además, efectivamente, como decía Nico, no se terminan los procesos, no aparecen los detenidos desaparecidos. Hay instituciones que son responsables y que tienen la información y deberían, de una vez por todas, asumirlo. Estos programas que me parece que además se enredan, los de la búsqueda, etcétera, de este gobierno, más bien suena como unas pinceladas para pasar piolas. Ya, espérense, muchachos. El tema es, ¿tenemos que alterar toda la rutina siempre? ¿Esto va a ser siempre? ¿Pasados 50 y esto va a ser siempre así, Pancho Redo? Mira, yo siento que lo que estamos viendo es una derrota del Estado frente a la delincuencia. Y como dice Nicolás, acá no estamos hablando de un sector político. Esta es una derrota del Estado. Porque no solamente el 11 de septiembre, en donde los trabajadores tienen que arrancar de sus casas, volver temprano, los colegios cierran, no. El Estado está perdiendo la pelea contra la delincuencia en varias materias. Lo decía muy bien el doctor Jorge Agosta. ¿Narco funeral? ¿Qué hacemos? Regulamos el narco funeral, sacamos una ley y cerramos colegios. De loco, ¿no? Marcha en Santiago Centro, que cierra el comercio establecido, que la gente se vaya para la casa anticipadamente. ¿Tú vas a una farmacia? Bueno, cerremos la farmacia. Mira, un carabinero, puga, sargento segundo, asesinado afuera del teatro con Policán. Bueno, cerremos el teatro con Policán. Una persona hace legítimo derecho de la defensa, utilizando un arma legítimamente inscrita al interior de su hogar, detenido y formalizado. Es el país de loco, realmente. El problema que tenemos es que no es solamente el 11 de septiembre, cuando grupos de delincuentes salen a la calle a sembrar el terror. Nos pasa el 29 de marzo, ¿o no? Día del joven combatiente, que muchos van utilizados el Día del joven delincuente. 18 de octubre. Nos pasa el 8 de septiembre. ¿Cierto? O sea, el 11 de septiembre. Y nos pasa el 18 de octubre. Sí, claro. Donde la izquierda salen a las calles también a conmemorar la destrucción que generaron el 18 de octubre de 2019. Entonces, cuando yo veo todas las... Nos pasa también el 8 de septiembre con la romería del Partido Comunista. Me pasó este fin de semana. Yo vivo cerca de la moneda. Un grupo de delincuentes, porque no hay otra forma de decirlo, un grupo de delincuentes, cuando van pasando por al lado de la moneda, porque son como unineuronales, entonces piensan que ellos pueden pelear contra un edificio y que le van a ganar al edificio, como que el edificio va a contestar. Y no hay nada mejor que atacar el edificio de la moneda, destruir todos los ventanales y lanzar fuego artificial, espetardos. Yo salí a la calle, compadre, el olor a la lacrimógena, te la encargo. Todo destruido. Todas las fechas que te nombro son conmemoraciones de la izquierda. Todas. Entonces, si hay un patrón acá, es que cuando hay algún tipo de actividad y manifestación de la izquierda conmemorando, recordando, ya sea el Día del Juego del Combatiente, ya sea el 11 de septiembre, ya sea el 18 de octubre, ya sea la romería del Partido Comunista, siempre terminan en hechos de violencia. ¿Por qué? Porque la izquierda es violencia. ¿Qué manifestación de la derecha popular conocemos? El 18 de septiembre. Dime una sola cuando la derecha salga a la calle. El 18 de septiembre, compadre, bailamos, juegas, celebramos, camaramos, panas, celebramos a Chile. ¿Cuándo tú ve a la gente de Renovación Nacional? Tradición y patria. Ahí quedó. No voy a defender, pero escucha, que no le gusta escuchar a Pacho, no le gusta escuchar a los temas. El 4 de septiembre, esa la celebramos. ¿Le gusta hablar él nomás? Escuchémonos, Pacho, escuchémonos. Mira, tú nunca vas a ver una manifestación en la calle con banderas de la UDI, de Renovación Nacional, de Evópolis, porque esas manifestaciones probablemente ocurren en el mundo privado. Es una realidad que la izquierda, y acá incluso yo quedo fuera, mi partido tampoco es popular en la calle. Los partidos que son populares en la calle son de izquierda. Esa es la realidad. Entonces tu argumento también es falaz, porque no sale la derecha en la calle de esas manifestaciones. La manifestación del 18 de septiembre, las fiestas papias son manifestaciones del país, donde están todos. 4 de septiembre. La que tú quieras, cuando salieron... ¿Cuándo sale la derecha en la calle con banderas? Cuando salieron... Y no me dice el argumento mañoso de las fiestas papias, porque ahí estamos todos. Pero el 4 de septiembre, Pancho, no es de la derecha. El 4 de septiembre fue el 62% de la población. La derecha no tiene el 62% de la población. Sí, pero hubo actores, Pablo, que hicieron apoyar por esa campaña. No, 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 no. Se colgaron después de septiembre, ¿no? Hay un saludo. Dau no tótoros, muchachos. Se está tomando ya. Dau no tótoros. Eso es frescura. Eso es una frescura. A mí me parece... Ya para soizar la conversa, vamos con Dau no tótoros. Perfecto. A mí no me sorprende que nuevamente en un aniversario, el 11 de septiembre, la agenda que intenta instalar la derecha y que se instala acá como la principal preocupación del programa es la violencia callejera de sectores de la izquierda o de sectores de lo que sea. Porque no se trata de que les vaya bien o mal, sino que no les conviene que hablemos de la historia, de lo que pesa y de lo preocupante que vimos recién de un video de jóvenes de uno de los principales partidos políticos a nivel nacional, el Partido Republicano, porque yo quiero ir a ese punto, porque es un error pensar que esto es un video ahistórico. Es un error que es una perspectiva ingenua de esos jóvenes. Esos jóvenes están hablando en nombre del Partido Republicano, están hablando en nombre de José Antonio Kass. Y en el fondo, el video de esos jóvenes es el verdadero rostro de la derecha chilena. La derecha chilena que siempre ha sido golpista, que quizá durante mucho tiempo lo murmuraba, lo decía puertas adentro, pero ahora con más y más desparpajo viene y lo celebra. El golpe de Estado, porque celebrar el golpe de Estado es también avalar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura y también este modelo de explotación y de saqueo. Y ojo, que yo creo que es muy miserable de tu parte, Nicolás, tomar el caso del video de los republicanos que avalan el golpe militar y luego echarnos la culpa a nosotros, a la izquierda extraparlamentaria. A nosotros. Nosotros no avalamos un bombardeo a la moneda. Te recuerdo que fue tu partido el que en 1973 apoyó el golpe militar. Entonces, quienes tienen que rendir cuentas aquí, a la sociedad en general, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, son los demócratas cristianos y es la derecha, que obviamente les conviene hablar de manifestaciones, de violencia en las calles que ocurren en distintas fechas, porque no les conviene hablar de su pasado histórico y de lo que son. Y ese video lo que quiere decir en el fondo es que la derecha en Chile estaría dispuesta a repetir la historia de ser necesario si es por defender sus intereses, sus privilegios y su modelo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y no caigamos en la trampa que nos intentan instalar. Ni los de adelante, ni los de acá al lado los concertacionistas que son cómplices también de la impunidad. El argumento de Dauno y lo que vende la extrema izquierda es decir que la derecha es lo peor, que la concertación es lo peor y la única solución son nosotros. Si este video hoy día se expone acá es porque el video salió el día de hoy y porque este video da cuenta de un hecho que no es aceptable por ninguno de nosotros. Yo lamento que en el panel del Frente solo Gabriel haya condenado este hecho porque esto es una apología y una reivindicación a un golpe de Estado. Cuando tú dices la democracia cristiana, oiga, la democracia cristiana tiene una carta de los 13 condenando el golpe. La democracia cristiana... Institucionalmente apoyaron el golpe. Escucha hombre, como te escuché yo, la democracia cristiana tiene mártires, asesinados, tanto en Chile como en el extranjero. Tiene personas que aún están buscando a sus familiares. Entonces nosotros fuimos parte de la rearticulación de la democracia. Cuando tú dices la democracia cristiana es parte de su mentira, la democracia cristiana nunca ha sido parte. Más allá de la discusión setentera o sesentera, que le encanta a la izquierda, el mismo argumento que tú usas, Dauno, me encantaría escuchártelo cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Nicaragua, cuando hablamos de Corea del Norte. Porque ahí estamos en el mutis y solamente hablamos de Chile. Lo que también le suele pasar a la derecha. Pero quemó en Chile, quemó en Chile. Tú no vas a querer decir algo que después me paso para acá, muchachos. Solo para cerrar, yo invito a Nicolás Preuza a que vea los videos cuando se discutió Venezuela y lo que dije yo, para que no quede ignorante en televisión, primero. Y lo segundo, sería bueno que Pancho Rego diga qué opina. A ver, ya, vamos. Yo creo que hay que ser un poquito de historia. Yo no voy a defender jamás a Salvador Allende como una figura democrática. Yo voy a ser bastante claro en mi postura personal. Para mí, si hay algo que tiene Salvador Allende es que no respetó la Constitución. Por eso el 22 de agosto de 1973 fue declarado inconstitucional por el Congreso de la República. Por eso también fue declarado en la misma calidad por la Corte Suprema. Por algo vulneró sistemáticamente derechos humanos, libertad de expresión, derechos de propiedad. Sin ir más lejos, yo que soy parte de la Radio Agricultura, lo digo con orgullo, la Radio Agricultura durante el gobierno de Allende, el desgobierno de Allende, fue cerrado cuatro veces. ¿Por qué? Porque a Allende no le gustaba la libertad de expresión. Allende siempre soñó con los socialismos reales. ¿Qué opinas del video de los republicanos? Calladito. ¿Qué opinas del video de los republicanos? ¿Candidato a gobernador? ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué opinas? Responde, po. Pero responde. Sigamos avanzando. No, se está dando la vuelta. No le hagas el favor. Tú te dices demócrata. ¿Qué opinas? Yo soy de un sector político. Primero, Lau, estén. No ha terminado de hablar. Está hablando Pancho, está hablando Pancho, que termine Pancho. Si le va a responder, no ha terminado de hablar. Ya, tranquilo. Me gusta hacer un poquito de historia, que es lo que todos no saben, ¿cierto? Entonces, es bueno también hacer historia. Dale, dale, dale. Y por eso cuando escucho a Arturo hablar de la condena a los pestados, bueno, un Partido Socialista fundado por un golpista, ¿cierto? Es raro no escuchar esa condena. Escuchar a Nico Preus acá, Marmaduke Grob, efectivamente, con el schnakel que fundaron el Partido Socialista, Marmaduke Grob que era un golpista en los 12 días de la dictadura socialista en Chile. Hagamos historia. Vamos con Nico ahora. Ahora, Nico, Eduardo Frei Montalva, Gabriel González Videla, Jorge Alexandre Rodríguez, los tres estuvieron a favor del golpe de Estado en 1963. Dauno, escucharle palabras, ¿cierto? Golpe de Estado, listo. A Dauno hay que explicarle con Pere y Manzana lo que uno piensa, para que lo entienda. La democracia cristiana estuvo a favor del golpe de Estado. Eso hay que decirlo. Salvo 12 compadres que firmaron la carta, pero institucionalmente la democracia cristiana estuvo en esa línea y eso hay que decirlo con todas sus perias, con Pere y Manzana. Eso es historia. ¿Dónde estás? Eso es historia. Cítalo. En libros. Cítalo. El libro es de historia. De hecho, en entrevistas públicas de Eduardo Frei Montalva, avalando el golpe de Estado. Sí, pero... En entrevistas públicas. Hacer un golpe de Estado. Ex-presidente de la República. Lo que él hace es un análisis posterior de la situación. Y dice... Pero, pero, pero... Hagamos un poquito de historia. Hagamos un poquito de historia. Listo. ¿Por qué no le preguntaba a Pancho Rebo, ya que no me escucha? ¿Qué opinas del líder de la República? Ahora le va a responder. Ahora le va a responder. El tema es que no te vesco. Ya, pero... Pero responda. Pero responda. Pero responda. Pero responda. Pero pés. Yo me lo he dicho. Yo me pertenezco una derecha que es una derecha que intenta liderar desde la idea. Lo he dicho mil veces. Y lo vuelvo a decir porque no tengo ningún problema. Si para mí Dauno es como un perrito chihuahua que chilla. Yo no soy pinochetista. Nunca lo he sido. De hecho, mis mayores virales en este programa son precisamente con intervenciones donde yo he dicho eso. Y están los videos. Entonces, yo sé que Dauno Tapega no la va a hacer porque no tiene tiempo. Está armando bombas molotov. Tiene otras preocupaciones su vida. Pero si uno se preocupara, si uno se preocupara de revisar mis intervenciones sin filtro, yo sigo siempre categórico con lo mismo. Yo no hablo pronunciamiento. Hablo golpe de Estado. Para que Dauno lo entienda. Porque de repente a Dauno le cuesta un poquito más entenderlo. Entonces, yo lo que lidero en mi persona, yo, es una nueva derecha. Y esa derecha que yo estoy liderando en este momento, tiene su propio paradigma político. Y yo hoy día represento una candidatura que está en clase en Dúan, Chile Vamos, en Demócrata, algunos amigos de Amarillo. Y yo voy a ser bien claro. Voy a pasar a la segunda vuelta. Y en segunda vuelta, hay temas que yo no voy a compartir con el resto de los partidos políticos de posición. Pero voy a necesitar su apoyo. Así de simple. Porque hay que tener esos puentes políticos con los registros de actores. Entonces, yo sé que en segunda vuelta voy a necesitar la constitución del Partido Republicano. Gonzalo, quisiera volver al origen, a tu pregunta inicial. ¿Por qué pasa todo esto en todas estas fechas? Yo creo, como decía al comienzo, vengo de La Pintana y los problemas son francamente otros. O sea, efectivamente en La Pintana tú no vas a ver que la gente se va a acostar más temprano porque están protestando en las calles y están incendiando algo. Se esconden, se acuestan más temprano y se refugian de los homicidios, de los asesinatos. En la estación central, en Conchalí, en todos lados. O sea, la magnitud del problema es gigantesca, ocurre todos los días. No es para el 11 de septiembre, el 18, cuando fuera. Es que el Estado no está presente. Que es lo que decía Jorge respecto al problema básicamente de salud. Pero en materia de seguridad pública es evidente. Nos están matando todos los días. Mucho más allá que en estas fechas. Las cuestiones más graves no pasan aquí, hoy día. Los asesinatos no van a ser hoy día, fundamentalmente. Fueron ayer, anoche, en distintos sitios de Chile. Y para el 18, que tú a ti te gusta la fiesta del 18. Aguante, aguante el 18. Yo quisiera decir algo. Un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición. El gobierno de la República, desde sus inicios, se ha empeñado en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político como parte del Estado y lograr, de ese modo, la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. ¿Sabes quién dijo eso? La mayoría de la Cámara de Diputados presidida por el demócrata cristiano Luis Pareto. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que el 11 de septiembre es cuando se quebró la democracia, eso es no reconocer lo que sucedió en Chile en el gobierno de la Unidad Popular. Porque fue el propio presidente, expresidente Eduardo Frei Montalva, quien cuando era criticado por la izquierda de Europa, decía, a la izquierda le encanta criticar los pactos electorales. Y es verdad, yo estoy en un pacto electoral hoy día, con los radicales, con los radicales de izquierda, y también con la derecha, con el Partido Nacional. Pero porque al frente tenemos un gobierno que está actuando por sobre la ley, que ha violado la Constitución y las leyes. Y no solamente lo dijo Frei Montalva, lo dijo la Corte Suprema, lo dijo también la Contraloría. Y te voy a decir una cosa más, yo sé que tú quieres hablar y te escuché con mucha atención. Te voy a decir una cosa más. Ahora, pretender asimilar lo que significa el análisis del gobierno de la Unidad Popular y del 11 de septiembre con las violaciones de derechos humanos, es una canallada que lamentablemente ha hecho la izquierda durante muchos años. No, por favor. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. No, no, no. Y te voy a decir por qué. No, porque uno hace el análisis con lo que aquí ocurrió. La violación a los derechos humanos, no hay nadie en este panel que las defienda. Así como tampoco hay que defender las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Y por lo tanto, la utilización política de los derechos humanos, la utilización política de los derechos humanos la hemos visto hasta el día de hoy día. Como por ejemplo lo que decía al inicio Pancho Rego, cuando el Instituto Nacional de Derecho Humano, en vez de dedicarse a proteger los derechos humanos, estaba persiguiendo a los carabineros como el Cabo Zamora. Por lo tanto, diferenciemos las cosas. Una cosa, el análisis del 11 de septiembre, que fue la reacción frente a un gobierno que era violador de la constitución y de las leyes, y otra cosa, la violación a los derechos humanos. Voy con Arturo Barrio. Sí, mira, lo que pasa es que ese análisis justamente que ha hecho el doctor es completamente falaz. Falta la verdad completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno hace un análisis histórico lo hace en el periodo completo. Mire, no existe y existe violencia en los términos que estos jóvenes republicanos señalan en el video, porque no hay un acuerdo en Chile. Aquí se venía construyendo un acuerdo. Es más, el presidente Sebastián Piñera habló de golpe cívico-militar. El presidente Sebastián Piñera. Ha habido un retroceso con respecto a aquello. ¿Por qué? Mire, en Chile, en el año 91 hubo una guerra civil. La superó la constitución del 25, de Alessandri el Viejo, el León de Tarapacá. En este país no hemos sido capaces de construir una constitución que a todos y todas nos refleje. Finalmente, lo que hay es un disenso, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Quiero señalar que el disenso que se presenta aquí, que lo ha señalado el doctor, que dice, no, veamos el golpe de Estado. ¡Ah! Pero no veamos las mujeres violadas por perros. ¡Ah! No veamos las personas enterradas vivas. ¡Ah, no! No veamos aquello. Porque eso es un aprovechamiento. Pero perdóname, eso es un aprovechamiento de la izquierda. Y lo que ha dicho Orrego acá, también falta completamente a una información. ¿En qué? O a la ignorancia. Eugenio González, que inauguró y que estuvo en la constitución, escúchame, que estuvo en la constitución del Partido Socialista, rector de la Universidad de Chile, senador de la República, es un golpista. Entonces, lo que quiero señalar con esto, aparte de la histeria, es que pongamos las cosas en su justa medida. No es posible, no es posible, no es posible construir un acuerdo democrático que mira hacia el futuro, si nosotros tenemos diferencia en aquello. Que no entendemos la dimensión de lo que ocurrió el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se bombardeó la moneda, y aquí hay un caballero que dice, mire, era porque el presidente salió de las leyes. O sea, nosotros estamos de acuerdo con volver a bombardear la moneda, si estamos en desacuerdo. Entonces, eso es un problema político. Arturo, el problema es que es un problema político. Y eso es un error. Eso es un error. Voy a ser muy breve. Todos van a hablar, aguantemos un poquito. La constitución del Partido Socialista de Chile. Están todos muteados. ¿Qué constitución? Aguantemos un poquito. La constitución, la Constitución, la Constitución. Dijiste, son todos golpistas. 11 de septiembre, están todos muteados. Aguantemos un poquito. Aguantemos un poquito, muchachos. Salgamos de marmaduque, salgamos de esto, por favor, chicos.